En un contexto de crisis económica es habitual que las personas pueden pasar muchas horas navegando en distintas tiendas online sin concretar ninguna compra. Pueden requerir algún tipo de ayuda para finalizar la compra. Y es por eso que Jumpseller es una plataforma de e-commerce muy buena que recomiendo muchísimo a las personas que están iniciándose en el mundo de las ventas por internet o no solamente iniciándose, que tienen experiencia vendiendo productos por internet y quieren lograr vender más. Jumpseller te entrega muchas funciones que te permiten poder vender más y eso es de lo que vamos a hablar en este video. Yo soy Frazo Apuset, este es mi canal YouTube de emprendimiento. Ya he hecho dos videos de Jumpseller que los puedes revisar aquí arriba. Hay un video sobre cómo crear tu tienda online. También hay otro video sobre cómo integrar Jumpseller con Mercado Libre. También te voy a dejar los links aquí abajo en la descripción. Espero que te guste este video. De ser así puedes ponerle un me gusta, puedes escribir en los comentarios qué fue lo que más te gustó o si te quedó alguna duda sobre alguna de las cosas que conversé en este video. Y por último también te dejo aquí arriba y también en la descripción un link directo para que puedas crear tu tienda online en Jumpseller. De verdad es un proceso muy fácil, muy rápido y podrías tener tu tienda online funcionando literalmente en un par de horas. Así que ahora te dejo con el video y nos vemos hasta la próxima. Uno de los primeros puntos claves para vender más con tu tienda online es asegurarte de que ofreces una experiencia optimizada para dispositivos móviles. Hoy en día un gran porcentaje de usuarios navega y compra desde sus teléfonos y no podemos ignorar esta gran oportunidad. Jumpseller ofrece una experiencia adaptada a dispositivos móviles, lo que es crucial para el creciente tráfico online. Bien, veamos cómo se ve en la plataforma. Aquí nos dirigimos a personalización, luego seleccionamos editor visual. Una vez dentro podemos ver en la parte superior izquierda el icono que dice móvil. Pinchamos y ya podemos ver cómo va quedando nuestra tienda online desde un dispositivo móvil. Podemos simular además una compra para ver cómo el cliente realiza todo este proceso desde que ingresa a nuestro sitio web. También podemos ver otras tiendas que ocupan Jumpseller y ver cómo ellos tienen adaptada la tienda desde un celular. Como pueden ver se ve súper amigable y sencilla de usar. Aquí tenemos otra tienda de joyas también adaptada a un dispositivo móvil. Y por último tenemos esta otra tienda también adaptada a un celular. La paciencia de los clientes es limitada y nadie quiere esperar eternamente a que una página se cargue. Por eso la velocidad de tu sitio web es tan importante. Un sitio rápido mejora la experiencia del usuario y evita que abandone tu tienda. Una herramienta invaluable para optimizar la velocidad de tu sitio web es Google PageSpeed Insight. Esta herramienta gratuita proporciona una puntuación de rendimiento del sitio y ofrece recomendaciones detalladas para mejorar la velocidad. Desde compresión de imágenes hasta optimización de código. Google PageSpeed Insight te guía para lograr un sitio más rápido y eficiente. Aquí por ejemplo podemos ver la velocidad y el rendimiento. Tanto desde un dispositivo móvil o desde un computador. Podemos analizar cómo esta tienda online está posicionada en cuanto al SEO y otras funciones que nos entrega. La promoción es una herramienta poderosa para impulsar las ventas. Con Jumpseller tienes la opción de crear diversas promociones como descuentos, envíos gratuitos o regalos. Estas promociones se incentivan a los clientes a tomar decisiones de compras más rápidas aumentando la conversión. Vamos a ver cómo crear una promoción en Jumpseller. Aquí nos dirigimos a promoción, luego pinchamos donde dice crear promoción. Una vez dentro podemos crear algún código de descuento o cupón para que tus clientes lo puedan usar y llevarse algún descuento al momento de realizar una compra. Aquí por ejemplo estoy creando un cupón que va a significar un 5% de descuento en alguno de los productos que tengo cargado en mi sitio web. Seleccionamos porcentaje y agregamos el número de descuento que como habíamos mencionado será de un 5%. En configuraciones podemos añadir algún monto mínimo de compra a que clientes en específico queremos que se le haga el descuento y alguna fecha para que caúque este código. Seleccionamos guardar y vamos a nuestro sitio web para ver si el cupón ya está creado. Agregamos el carrito y escribimos el cupón que acabamos de crear. Le vamos a aplicar y efectivamente nuestro cupón ya ha sido aplicado correctamente junto con el respectivo descuento. También tenemos otras funciones en Jumpseller como por ejemplo el envío gratuito si queremos especificar que solamente a algunos productos se les aplica algún descuento entre otras funciones. Obviamente que para poder seleccionar estas funciones necesitamos tener un plan actualizado. Es hora de destacar estas promociones y llamar la atención de tus clientes. Con el editor de temas visuales de Jumpseller puedes crear banner a reactivos para mostrar tus promociones de tu sitio web. Recuerda que una buena presentación hace toda la diferencia para captar la atención de tus visitantes. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear un banner. Aquí podemos ver que no tenemos ningún banner creado. Por lo que voy a subir una imagen que tengo lista en mi computador. Seleccionamos agregar componente y luego donde dice slider agregamos la foto que ya tenemos lista. Lo bueno de Jumpseller es que puedes adaptar la imagen tanto para escritorio como para celular. Una vez que cargue el archivo seleccionamos donde dice guardar, arrastramos el componente slider hacia la cabecera y ya nos dirigimos a nuestra tienda online para ver cómo se ve nuestro banner que acabamos de cargar. Como pueden ver se ve bastante reactivo y llamativo, podemos agregar algún descuento entre otras cosas. Aquí tenemos distintos banners de tiendas que ocupan Jumpseller y como ellos se incentivan mediante descuentos para que el cliente pueda comprar en el sitio web. Por ejemplo, esta tienda tiene un descuento del 70% en sus productos. Esta tienda de joyas tiene un 30% de descuento mediante la compra del segundo producto. Y por último, esta tienda que tiene un 20% de descuento. Hablemos de cómo mantener a tus clientes comprometidos y ofrecerles promociones personalizadas. El email marketing es una de las herramientas más efectivas en este aspecto. Jumpseller se integra fácilmente con plataformas populares como Perfit y MailChimp. Lo que te permite enviar campañas de correo electrónico impactantes y atractivas. Veamos cómo integrar MailChimp a Jumpseller. Una vez que le damos a instalar, pinchamos en autorizar. Luego dentro de la plataforma de MailChimp nos va a pedir que tengamos una cuenta para poner el código que nos está pidiendo la misma plataforma de Jumpseller. Creamos una cuenta y una vez que ya hemos hecho todo este proceso, nos dirigimos a crear una clave. Pinchamos aquí y escribimos alguna clave en específico. En mi caso voy a escribir la clave Silpa del 2023 y ese código que nos da MailChimp lo instalamos en Jumpseller. Le damos guardar y exportamos todos los correos que tengamos actualizados en nuestra base de datos. Luego de haber realizado todo este proceso, pinchamos aquí donde dice crear nuevo y ya podemos empezar a crear nuestras campañas de email marketing para nuestros clientes. Aquí por ejemplo podemos ver que MailChimp nos ofrece distintas personalizaciones para ocupar en nuestros correos electrónicos. En mi caso voy a ocupar una base desde cero. Y como se aprecia en este correo podemos personalizar nuestro correo electrónico con toda la información que nosotros queramos para ofrecer algún descuento en medio gratuito, etc. En este caso voy a crear un descuento del 20%. Solamente por hoy en la tienda para nuestros clientes que están registrados o suscritos en nuestra página web. Las redes sociales son un canal valioso para promocionar tu tienda online. Con la integración de Jumpseller en Facebook puedes crear campañas promocionales dirigidas a tu audiencia en específico. Podemos ver en la biblioteca de anuncios de Facebook como otras tiendas promocionan sus productos o servicios y de esta manera inspirarnos para nuestras campañas. Aquí por ejemplo podemos ver como esta tienda de Palumbo tiene sus anuncios corriendo actualmente. Por ejemplo, en este anuncio en específico podemos ver como ellos promocionan un lifting de pestañas. Aquí también tenemos otra tienda y como ellos promocionan sus campañas mediante descuentos en alguno de sus productos. Tampoco podemos olvidar las redes sociales. Esta tienda por ejemplo utiliza algunos de sus descuentos en publicaciones que tienen en su feed de Instagram. Aquí tienen un 30% de descuento para las vacaciones de invierno en todos los productos y servicios que tengan publicados. Sin duda, al publicar promoción e incentivo en Instagram, ayuda a que tus clientes estén pendientes a la hora de navegar en redes sociales. ¿Quieres aumentar la visibilidad de tu tienda y alcanzar más clientes potenciales? Jumpseller te permite alistar productos gratis en Google Shopping, lo que amplía el alcance de tu tienda online, aumentando las oportunidades de venta. Sin duda es una estrategia que no puedes dejar pasar. Al aparecer los resultados de búsqueda relevantes, los productos se vuelven más asequibles para los clientes, lo que se traduce en un aumento en la visita al sitio web y en últimas instancias en un mayor número de ventas. Esta plataforma proporciona una vitrina digital atractiva para que los compradores potenciales descubran y comparen los productos, permitiendo que las marcas se destaquen en el competitivo mercado en línea. La confianza es fundamental en el mundo del comercio electrónico. Para ganarte la confianza de tus clientes potenciales, nada mejor que contar con testimonios de clientes satisfechos y reseñas de productos genuinas. Aquí en Jumpseller, por ejemplo, podemos agregar un nuevo componente y seleccionar la opción de testimonios. Con esto nosotros podemos agregar distintos testimonios de nuestros clientes, potenciando la confianza y credibilidad en nuestro sitio web. Por ejemplo, esta tienda ocupa Jumpseller y en la web tiene reseñas de hasta 5 estrellas, lo que es beneficioso para aumentar la confianza. Y aquí tenemos esta silla que tienen publicada en su sitio web y tiene 9 reseñas en donde los clientes especifican un muy buen servicio de entrega y la calidad del producto. Es por eso que las reseñas son tan importantes en nuestro sitio web, para que de esta manera podamos potenciar la credibilidad y la confianza a la hora de que los clientes puedan realizar sus compras. Pide a tus clientes que compartan su experiencia y muestra esas opiniones en tu sitio web para generar credibilidad y aumentar tus ventas. También es importante implementar otras estrategias de venta. Ofrece recomendaciones inteligentes de productos relacionadas para fomentar compras adicionales. Por ejemplo, si queremos llevar este producto en esta tienda, podemos ver otros productos recomendados para que el cliente pueda ir agregando en su carrito de compras y de esta manera aumente la tasa de conversión en nuestra página web. Ten un chat integrado para resolver dudas en tiempo real y brindar una experiencia de atención al cliente excepcional. Herramientas como WhatsApp sirven mucho para que el cliente pueda abordar sus dudas mediante esta aplicación. Por ejemplo, podemos ver cómo esta tienda también tiene el chat integrado en su sitio web y al momento de pincharnos ya directamente al WhatsApp. Por último, asegura tener las pasarelas de pagos que ofrezcan opciones de pago a plazo para aumentar la flexibilidad de tus clientes. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te hayan servido estos 10 consejos de Jumpseller. Déjalo me gusta si te gustó. Coméntame qué fue lo que más te gustó o si te quedó alguna duda de las cosas que conversamos. Y por último, te recuerdo que aquí arriba está el link directo para que puedas crear tu tienda online con Jumpseller. También te voy a dejar ese link en la descripción de este video. Y para terminar, te dejo también los dos videos anteriores que hice sobre Jumpseller en caso de que no los hayas visto. Está aquí el video de cómo crear tu tienda online y también la integración con Mercado Libre. Mucho éxito con las ventas en este año.